Muere la primera actriz Silvia Pinal a los 90 años. Además de una impecable trayectoria, fue una miembro muy importante de la Asociación de Actores de México. La actriz mexicana Silvia Pinal Hidalgo, conocida en el mundo del espectáculo como Silvia Pinal, falleció el jueves 18 de agosto a los 90 años de edad. Aún se desconocen las causas de su muerte, y se esperan más detalles en las próximas horas. La Asociación de Actores de México fue la encargada de dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter. Cabe destacar que Pinal fue una miembro importante en el sindicato de esta organización. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Silvia Pinal Hidalgo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz, dice el mensaje. Silvia Pinal Hidalgo es una actriz y política mexicana. Debutó en el cine en 1949 con un pequeño papel en la cinta, El pecado de Laura. Punto, ¿Quién era Silvia Pinal? Cerrar interrogación. Legendaria actriz de cine, TV y teatro mexicana. Silvia Pinal está considerada como una de las actrices más trascendentales de México, dado que junto a su colega María Félix, supo ser una estrella de la llamada época de oro del cine mexicano y asimismo, fue una adelantada en la actuación en la TV y asimismo en las obras musicales en teatro. Sin dudas, su nombre está en la cúspide del mundo del espectáculo mexicano. Punto, la asociación con el director Luis Buñel la lanza al estrellato nacional e internacional. Su debut en el medio artístico fue ciertamente precoz, en la adolescencia ya debuta en teatro, y más tarde en el cine donde lograría reconocimiento y fama nacional e internacional. Ha sido la asociación artística que mantuvo con el realizador Luis Buñel la que la destacó sobremanera y le permitió lograr muchos reconocimientos de la crítica. Protagonizaría tres películas de la mano de Buñel que gozarían de una fantástica repercusión en México y en el exterior. Viridiana, título con el que llamará a una de sus hijas, el ángel exterminador y Simón del desierto. La estrella de Oyewood terminó su matrimonio con Hilton a tan solo ocho meses de haberse casado, ya que ella se asustó por la actitud violenta que él llegaba a tener cuando se embriagaba. Según recordaba la protagonista del Inocente, él siempre quiso llenarla de lujos. Era encantador, me hizo algunos regalos, dijo. A Nikki le gustaba que su novia lo acompañara a Nueva York e intentaba visitarla de forma recorrente en México, lo que a la diva le parecía algo muy romántico y tierno. No obstante, este romance no duró mucho tiempo. Silvia Pinal recordó que pese a que le gustaban todos los detalles que él tenía con ella, no soportó que quisiera controlar su vida como figura pública, algo que ya había sufrido en otras relaciones y no quería volver a experimentar. Esta historia de amor acabó a los siete meses de haber comenzado. No logré ver en él al hombre perfecto, con quien soñaba compartir mi vida, relató la protagonista de María Isabel. Por tanto, decidió darle fin al noviazgo, pero con ello inició una bonita amistad que les permitió conservar solo los buenos momentos. ¡Gracias!